Tú que dijiste, que tú te ibas, y yo esperando, que llegue ese día. Si yo me olvidé de ti, a que viene a molestar. Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda, porque me quería atracar. Si yo me olvidé de ti, a que viene a molestar. Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda, porque me quería atracar. Si yo me olvidé de ti, a que viene a molestar. Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda, porque me quería atracar. Si yo me olvidé de ti, a que viene a molestar. Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda, porque me quería atracar. Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda, porque me quería atracar. Si yo me olvidé de ti, a que viene a molestar. Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda, porque me quería atracar. Si yo me olvidé de ti, a que viene a molestar. Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda, porque me quería atracar. Ya yo me olvidé de ti, por eso te di tu banda, porque me quería atracar. No, 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 no.